¿Cómo no íbamos a salir? Inmediatamente que nosotros escuchamos eso, yo tengo una mesa de consulta, obviamente, no es una dictadura en la Cámara Argentina de Comercio, hay una mesa, un consejo directivo, donde inmediatamente a mí me pareció que nosotros teníamos que salir. Primero porque la figura al Papa Francisco, más allá de las religiones que cada uno de nosotros profesemos, es un líder espiritual, religioso, miles de millones de personas que lo siguen, lo respetan, lo consideran, y así debe ser, no se puede hacer. Pero además de eso, tampoco nosotros consideramos que se puede tratar a cualquier ser humano de esa manera, tiene que tener límites, la política, el afán de llegar no es cualquier cosa. Y en nuestro país, fundamentalmente, donde hace muchos años hay una tremenda grieta donde o son ellos o somos nosotros, es donde hay que empezar a marcar las diferencias, porque si no el futuro en la Argentina, que nos están planeando, es terrible. Pero volviendo a lo del Papa Francisco, hay que respetarlo por todo lo que dije anteriormente, pero además porque es argentino, para los argentinos, insisto, no importa la religión que profesemos, es un orgullo tener un argentino ocupando ese máximo cargo para la religión que representa, para lo que representa en el mundo. Es una barbaridad, fue muy desagradable, por decirlo en términos elegantes, lo que sucedió no puede ser eso, tenemos que acostumbrarnos a que hay que comportarse de otra manera. Mario, tiempo atrás, hará unos días nada más, un grupo muy amplio de economistas, de referentes empresariales del mundo de los negocios, algunos también vinculados a la cultura, se unieron para pronunciarse en relación al tema dolarización, y en cierto modo plantear, aunque no estaba explicitado lo de la dolarización, digo, plantear algunos ejes claves a través de los cuales debería conducirse cualquier proceso para salir del atolladero en el que se encuentra nuestro país hace ya mucho tiempo. ¿Cómo miraste ese pronunciamiento? ¿Cómo estás mirando esto de, por ejemplo, la consigna de la dolarización, que muchos entienden es un facilismo, o en todo caso algo que es atrapante del punto de vista de la comunicación, pero con tremendos riesgos e inviabilidades o falta de factibilidad a la hora de los hechos? Hace muchos años que nosotros venimos analizando en la Cámara de Comercio este proceso, y en lo personal yo comparto que en la Argentina tenemos que poder trabajar con libertad en temas de moneda. ¿Por qué? Porque históricamente los argentinos no confiamos en nuestro dinero, en nuestro peso, y tenemos razones suficientes, eso tiene como 140 años más o menos el peso argentino de 1881 aproximadamente, 82, en lo cual le cambiamos 5 signos monetarios y le sacamos 13 signos, por lo tanto confiar en algo que lo vamos cambiando de acuerdo a nuestras ganas es difícil. Por lo tanto atesoramos en divisas. ¿Y cuál es la divisa que atesoramos? El dólar. En la Argentina, las transacciones comunes, esas de ir al kiosk con una de esas, las hacemos con peso, pero cuando se va a comprar una propiedad, alquilar, o hasta comprar un auto, un campo, lo que sea, es todo referenciado a dólar. Entonces lo que hay que hacer en la Argentina es que el peso deje ser de curso legal y forzoso, y que se permita también convivir con otras monedas. Por ejemplo, el dólar. Entonces yo voy a hacer un contrato de alquiler, que en la realidad lo pacto en dólar y después en el contrato lo tengo que disfrazar en peso. Eso no existe. Cuando eso suceda, los que tienen ahorros en el colchón o en las medias, como se dice vulgarmente, lo van a poder sacar a la calle y eso va a generar un movimiento. Ahora, llevarlo forzosamente a una dolarización no tiene sentido, no lo considero viable, porque se necesitaría, qué sé yo, algunos hablan de 35 y otros hablan de 70 mil millones de dólares que el país no lo tiene, y no es necesario. Simplemente, con una ley del Congreso, donde se pongan todos de acuerdo, se puede solucionar un problema, que es un problema en la Argentina. Parece mentira, pero la verdad es que todo el mundo, cuando hace negocios, lo hace pensando en dólares. Vos vas a comprar un auto y te dicen, bueno, vale 35 mil dólares, pero la compra la hacemos. No tenemos, no estamos mintiendo. Sí, hasta la publicidad incluso de los productos empieza ya a ponerse en términos dólares, en moneda dólar. Mario, días pasados el gobierno nacional, es algo que está haciendo de manera casi constante, pero digo, especialmente hubo un anuncio que pretende congraciarse, por supuesto, con el consumidor tremendamente afectado por la inflación casi hiper en la pérdida de poder adquisitivo, y en ese congraciarse, bueno, apareció esto del reintegro del IVA del 21%. Uno podría llegar a pensar que el comercio lo vería con buenos ojos en tanto y en cuanto aliente el consumo, o sea, haya más consumidores, pero claro, no se trata de ponderar las medidas económicas solo desde una mirada sectorial o individual. ¿Qué evaluación están haciendo ustedes de todas estas medidas? Insisto que tal vez en un facilismo uno diría al comerciante le vienen bien porque la gente va a ir y va a comprar más. Yo tengo que ser muy cuidadoso porque si no alguien puede decir que yo estoy haciendo campaña proselitista para un lado o para el otro. Nosotros, la nuestra es una entidad totalmente apartidaria, sí es una entidad democrática, que defendemos las instituciones de la República y, por supuesto, la iniciativa privada. Ahora, a todas luces, esto parece un plan platita, como ellos bien lo han definido en su momento, porque si estas cosas creen que con esto solucionan los problemas estructurales de la inflación, que no es así, ¿por qué no lo hicieron antes? Podrían haberlo hecho hace dos años y justo se les ocurre ahora cuando faltan 30 días para una elección. Es como que da que pensar, pero además no soluciona absolutamente nada. Que a vos te regalen un autito, un electrodoméstico, o sorteen un auto, no sé qué van a sortear, la verdad que no tengo la menor idea. No, no sirve para nada. Lo que sirve acá son las medidas que hay que hacer para que el salario le rinda a la población. Y hoy el salario no le rinde a la población porque hay problemas estructurales muy grandes, con una inflexión de más de tres dígitos, que algunos hablan que puede llegar a 150, y otros hasta 190, que me parece un disparate. Pero ese es el problema de la Argentina, porque cualquier cosita que le proponen por ahora es un bálsamo, es una aspirina que le va a calmar la molestia un ratito, pero esa molestia va a perdurar, porque los problemas estructurales están. Los problemas estructurales, que es la alta emisión sin respaldo, porque para hacer esto, todas estas cosas, con el primer anuncio que hicieron el día 14, si no me equivoco, al otro día, cosas así, se tiraron al mercado 730.000 millones de pesos, emisión sin respaldo. Esa emisión sin respaldo va a inflación. La inflación va a precios y la terminan pagando el que menos tiene. Y así estamos haciendo todos los días con un anuncio, un despilfarro de dinero que no tenemos, no lo tenemos, lo estamos imprimiendo, lo estamos fabricando, es un papelito, es como la época de los bonos, qué sé yo, estamos volviendo capaz que a eso, pero es una locura lo que está sucediendo y no soluciona los problemas de base.